Una señorita como tú, tan linda, con un tipo que apesta basura. Los gérmenes que hay que traer. Qué asco. ¿Qué haces, mi hija? Este, ya llegó el muchacho de la basura, entonces la voy a sacar, pa. Ándale, vine. Si te tardas más de cinco minutos, voy por ti. Sí, pa, no me tardo. No, 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 no me beses. Es que mi papá se puede asomar y si te ve, nos mata. Sí, guagua, ¿entonces cuándo te beso? Esta situación ya me tiene harto. No se entiende, mi amor, entiende. Mi papá no te acepta, entiéndelo, pero no te enojes, ¿sí? No, no entiendo nada, porque soy un mugre barrendero, tu familia me desprecia y en el fondo tú también me desprecias. Chale, yo no sé a qué le tiro contigo, de veras. Álvaro, no pienses eso. Yo te amo. Es que si me amaras, enfrentarías a tu familia y no te estarías escondiendo para verme. No te preocupes. Si tanta vergüenza te doy, aquí terminamos y ya estuvo. No, 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 Álvaro, espérate. Es que no es vergüenza, es... Es que tengo miedo. Mi papá puede ser... Pues puede ser muy malo y yo no quiero que te pase nada. No me gusta que seas tan cobarde. El amor verdadero, Carmen, lo hace a uno ser valiente. Aquí terminamos, Carmen. No, no, Álvaro. ¿Qué? Me voy contigo. ¿Te veras? ¿Es cierto? Pues sí, me voy contigo. ¿Te veras? Sí. Te amo, te amo, te amo. 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 Mira, ¿sabes qué pasa por mí hoy a la una de la mañana? Porque todos van a estar dormidos a esa hora, ¿sí? A la una te espero entonces. En la esquina, Carmen. En la esquina. Por favor, no me vayas a dejar plantado, ¿eh? Claro que no, me voy a ir contigo. Ya, voy a ir, papá. Una más, una. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo. Te amo. Yo también. Nos vemos en la noche. Si me quieres, si me quieres, si me quieres. Yo también te amo, Carmen. Y serás mía. Si me quieres. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué te pasa? Nada, mamá. Ayúdenme, Lupita. Mi amor, esta chamaca se trae algo. ¿Qué te traes? Supongo que no se trata del barrendero, ¿verdad? Mamá, ¿cómo crees? Eso ya ni lo veo. Haces bien, hija. ¿Cómo pudiste poner los ojos en un muerto de hambre así? Carajo. Tienes razón, papá, tienes razón. Claro, imagínate. Una celita como tú, tan linda, con un tipo que apesta basura. Los gérmenes que hay que traer. Qué asco. Bueno, y si no es ese tipo, ¿qué te traes, hija? Es que... Yo contesto. Quiero ver la película de las doce. ¿Me das permiso de desvelarme, papá? Claro, mi hijita. Ay, ya tengo mucho sueño. ¿Qué día fue? ¿Tú no, vieja? No, no, no. Yo me quedo con la nena para ver la película, ¿sí? Ahí te espero, mi hijita. Que descanses, mi hijita. Igualmente, pago las noches. Buenas noches. Ven para acá, hijita. Vente para acá para que veamos las dos la película. Sí, mamá. En la cruz. ¿Qué pasó, Luis? Sí, sí, sí. Voy para allá en este momento. Sí. 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 No, 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 no. No, 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 no. Carmen. 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 ¿A dónde vas, Carmen? Carmen. ¿Qué pasa, Fanny? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué pasa? Tu hija, tu hija se largó. Llevaba una maleta. ¿Eh? Sí. Se fue con ese infeliz, pero no, lejos. Es infeliz muerto de hambre, lo mato. Sí. ¿Sí? Aquí tenía un dinero, se lo robó. Las joyas se las robó. Se robó todo. Se robó todo. Lo mato. Lo mato. Gracias. Pues, aquí vivo. No te gusta, ¿verdad? Es mucha miseria para ti. No, 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 sí me gusta. Contigo todo me gusta. ¿A quién no nos va a encontrar tu papá? Sí, los puede encontrar por el otro trabajo. Bueno, pues, entonces, lo dejo y busco otro trabajo. A ver qué hago, pero yo consigo el dinero. No, mira, mira lo que trae. Espérame, una sorpresa. Mira, podemos vivir con esto. ¿Cómo? Con lo que nos den también por esto, pues, vamos a vivir un tiempo y mientras conseguimos un trabajo. ¿Qué te parece, eh? No, Carmen, ¿cómo crees? No, Carmen, ¿qué te parece, eh?